Hola ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes decía Dios tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nací aún un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverás? Ahora tú que me haces de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Y estoy seguro que tú jamás olvidarás esos momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar porque dijimos adiós amando tanto Y ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo Una nueva dimensión rápida Y ahora quedo de ti como un recuerdo Que llevo dentro de ti como olvidar que entre mis manos Mis deseos de amor, mis deseos de amor Y ahora tú que me haces de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Y estoy seguro que tú jamás olvidarás esos momentos En un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar porque dijimos adiós amando tanto Y ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo Y ahora quedo de ti como un recuerdo Y ahora quedo de ti como un recuerdo ¡ANIMO! ¡Gracias!